Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo la lectura del poema titulado Sharing Silence, compartiendo el silencio, de la escritora Gunilla Norris. Primero el original en inglés y después mi traducción en español. El silencio es un bien tan escaso en nuestra sociedad que practicarlo se convierte en un acto reivindicativo. Espero que os guste el poema. Vamos allá. Sharing Silence by Gunilla Norris Within each of us there is a silence, a silence advanced as a universe. We are afraid of it and we long for it. When we experience that silence, we remember who we are. Creatures of the stars, created from the cooling of this planet, created from dust and gas, created from the elements, created from time and space, created from silence. In our present culture, silence is something like an endangered species, an endangered fundamental. The experience of silence is now so rare that we must cultivate it and treasure it. This is especially true for shared silence. Sharing silence is in fact a political act. When we can stand aside from the usual and perceive the fundamental, change begins to happen. Our lives align with deeper values and the lives of others are touched and influenced. Silence brings us back to basics, to our senses, to ourselves. It locates us. Without that return, we can go so far away from our true natures that we end up quite literally beside ourselves. We live blindly and not thoughtlessly. We endanger the delicate balance which sustains our lives, our communities and our planet. Each of us can make a difference. Politicians and visionaries will not return us to the sacredness of life. That will be done by ordinary men and women who, together or alone, can say. Remember to breathe. Remember to feel. Remember to care. Let us do this for our children and ourselves, and our children's children. Let us practice for life's sake. And now in Spanish. Compartiendo el silencio. Un poema de Gunilla Norrith. Dentro de cada uno de nosotros hay un silencio. Un silencio tan vasto como un universo. Le tenemos miedo y lo anhelamos. Cuando experimentamos ese silencio recordamos quiénes somos. Criaturas de las estrellas, creadas del enfriamiento de este planeta, creadas de polvo y gas, creadas de los elementos, creadas de tiempo y espacio, creadas de silencio. En nuestra presente cultura el silencio es algo como una especie en peligro, una esencia en peligro. Experimentar el silencio es ahora tan raro que debemos cultivarlo y apreciarlo. Especialmente cuando se trata de silencio compartido. Compartir el silencio es en realidad un acto político. Cuando nos podemos mantener al margen de lo usual y percibimos lo esencial, el cambio comienza surgir. Nuestras vidas se alían de valores más profundos y las vidas de otros se conmueven y reciben la influencia. El silencio nos devuelve a los fundamentos, a nuestros sentidos, a nosotros mismos, nos ubica. Sin ese regreso nos podemos alejar tanto de nuestra verdadera naturaleza que acabamos literalmente hablando fuera de nosotros mismos. Vivimos de forma ciega y actuamos sin reflexionar. Ponemos en peligro el delicado balance que sostiene nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro planeta. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Los políticos y los visionarios no nos traerán de vuelta al carácter sagrado de la vida. Se realizará por hombres y mujeres corrientes que juntos o por separado puedan decir recordemos respirar, recordemos sentir, recordemos cuidar, hagámoslo por nuestros hijos y nosotros mismos y los hijos de nuestros hijos. Practiquémoslo por el amor a la vida. Bueno, este ha sido el poema. Lo podéis encontrar en los enlaces debajo del vídeo. Esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Adiós.